Bueno, queridos amigas, queridos amigos, esta mañana me estaba acordando de un amigo que yo tenía que me decía a mí no me gustan los aduladores, me parece que todos se quedan cortos. Bueno, no puedo decir lo mismo, porque desde aquí los aduladores han rebosado y han exagerado como sólo puede hacer la amistad y etc. Y evidentemente me hubieran captado ser esa persona que has escrito. Me hubiera gustado mucho, yo también hubiera querido conocerlo, pero desgraciadamente no lo he podido conocer. Este premio es, en cierto sentido, algo, pues esto quería hablar con el afecto de encierra, pero también es un poco absurdo, porque yo soy la familia de COVID. COVID ha sido mi familia durante esos últimos 20 años. Entonces, es un autopremio, que el verdadero premio que he tenido en todo este tiempo ha sido como hacer a Rosuelo, a Maite, a tantos amigos, haber podido colaborar con ellos, haber podido hacer realidad esa frasecita con la que yo acababa mi ética para Amador, la acabé con una frase de Sandal, en el Lucian Leul, que dice, hijo mío, no desperdicies tu vida en odiar y tener miedo. Bueno, pues, yo creo que ese es el mejor consejo. No hay que dedicar la vida a odiar y a tener miedo. Hay que pretender amar, o por lo menos, respetar, y desde luego, no desperdiciar la vida en el miedo, porque, bueno, es inútil, ¿no? Ya lo dijo el Julio César de Shakespeare, el cobarde muere cien veces y el marido solo une. Entonces, al que no le guste la muerte, no debe ser cobarde, porque es estar siempre en compañía de la muerte. Yo no creo que muchas de las personas que hay aquí, a las que tengo la suerte de conocer de hace muchos años, han hecho tantas cosas como yo. Todos hemos estado en esto, todos nos hemos apoyado y, en fin, a algunos nos han tomado a veces, pues, tomar unas veces la palabra que otros, pero otros han hecho... Todos son valiosos, ¿no? Los globos, que hacía, los globos, que hacía Joseba. De vez en cuando, eso sí, hemos tenido algunos reconocimientos, no solamente entre nosotros, porque nosotros, pues sí, los hemos reconocido, los hemos querido, pero ha costado más encontrar esos reconocimientos. A mí, uno de los que más emocionó fue allí en París, en el Yosun Pinú, en unas conferencias que se hicieron sobre la situación política, el activismo político en Europa, y entonces a mí me tocó, ya son los años 60, y a mí me tocó hablar de lo que pasaba en el País Vasco, que ahí era muy poco conocido, y de la lucha que llevábamos a cabo, y de las manifestaciones, y cuando terminé, se me acercó una señora y me dijo, yo soy Caterin Camil, la hija de Alberto Camil, y estoy segura que mi padre hubiera estado con vosotros. Esas son las cosas que hemos pretendido. Y también introducir, y eso sí que, bueno, ahí, de alguna manera, es mi profesión, introducir un elemento de crítica racional, no se trata solamente de compadecer a las mismas, eso, cualquier, es un mimo de decencia, casi nada de vergüenza, decir que no hay que matar a los congelos, en fin, no sé, eso parece que es un poco hasta vergonzoso, pero en este caso, yo con eso, cuando se habla de que se va a introducir en las escuelas, etc., y se va a hablar del terrorismo, bueno, yo creo que a los chicos sobra decirles que no hay que matar a la gente, eso ya, claro, entonces, eso es la base del asunto, lo que hay que explicar, en todo caso, es por qué mataba a la gente los que han matado aquí, eso es lo que hay que explicar, y eso es lo que yo no sé si se va a explicar en las escuelas, pero no se va a explicar simplemente que no hay que hacer, no hay que matar a la gente, sino que no hay que pretender cosas, eso es lo que, eso es el problema que había que pretender o meter en las escuelas, y eso es lo que yo no sé si se va a hacer, porque aquí, efectivamente, ha habido una violencia, pero una violencia política, cuando se habla de eso de que quieres politizar a las víctimas, los que politizaron a las víctimas son los que las convirtieron en víctimas, esos son los que politizaron a las víctimas, esos son los que han convertido a personas normales, a funcionarios públicos, etc., los han convertido en víctimas políticas, por un tipo de política, por llevar a cabo una política, y naturalmente, hay que condenar a los que han cometido los crímenes y los delitos, etc., porque son delitos, o sea, matar a un semejante no es un acto político, es un crimen, extorsionar no es una campaña política, es un crimen, entre eso, los delitos son delitos, la idea de los presos políticos, no, presos, son presos por delitos, y serían presos políticos si por haber escrito un artículo en un periódico, o haber defendido una idea de un partido político distinto al que hay, pues se le metiera en la cárcel, como ha pasado, como nos ha pasado mucho a nosotros, algunos de los delitos, pero no es, los delitos son delitos. Ahora, esos delitos están hechos con una finalidad extraordinaria. Claro, no se puede olvidar el hecho de que ya la violencia ha acabado, si se continúa rentabilizando lo que se consiguió por la violencia, porque claro, la violencia se ha conseguido muchas cosas, eso de que la violencia es inútil, de inútil nada, por eso hay que prohibirla, porque es muy útil, para conseguir lo que no se podría conseguir por otra tía, por otros legos, y entonces hay mucha gente que aquí ha conseguido desplazar a sus adversarios para que se fueran de aquí y ocupar su puesto, hasta una hiperrepresentación política, porque en este país hay una hiperrepresentación política nacionalista gracias a la violencia. La violencia es la que ha hecho que ha convertido el nacionalismo obligatorio, de tal manera que ya el nivel político es muy nacionalista, un poco menos nacionalista, un poco menos, un poco menos y nacionalista tibio, pero no hay nada más, ya debajo de eso no hay nada.